Cuentos de hadas españoles La alegría de las pequeñas cosas La alegría de las pequeñas cosas Pero esto no es lo que me apetece comer hoy Su análisis de salud muestra que sus niveles de calcio y minerales están por debajo de lo normal Así que esto es lo que tienes que comer Es la dieta perfecta Llévatelo, no lo quiero Comando no autorizado Tienes que comer tus nutrientes Vale, vale, ya me lo como Si sabes que te lo tienes que comer ¿Por qué almas tanto alboroto, eh? Pero no me gusta Esta comida no sabe a nada Esta vida es perfecta No tenemos que preocuparnos por nuestra salud ni nuestra seguridad Ahí se encarga de todo Podemos ir a trabajar tranquilamente Ahora pórtate bien, ¿vale? He programado tus estudios para las tres Ahí te hará hacerlo ¿Estudiar? ¿Durante las vacaciones? Tus puntuaciones en el algoritmo no han sido muy buenas Tienes que mejorar Pórtate bien Nos vemos por la noche Adiós, papá Nivel de decibelios de volumen demasiado alto Control de volumen activado Perfecto ¡Venga ya! Venga Vamos al campo de fútbol Tus amigos deben estar esperándote No hace buen tiempo para jugar al fútbol Por eso, el campo está cerrado Esto es la imperfección de la perfección Leo, ven conmigo ¿Por qué quitas la corriente, abuelo? Para que la inteligencia artificial esté entretenida ¿Qué pasa? ¿Es que no quieres una aventura? ¿Pero qué es eso de una aventura? Es difícil de explicar Estás entrando en un agujero negro y oscuro Muy oscuro Shhh Alguien te está observando Cada movimiento No sabes cuándo Pero estás seguro de que saltará sobre ti desde las sombras ¿Qué? ¿Es que no te has asustado? Siempre hay alguien vigilando, abuelo Incluso cuando está oscuro La IA Eso no es una aventura La imperfección de la perfección Déjame enseñarte algo ¿Qué es eso? Parece divertido Sí que lo es ¿Pero qué hacen? ¿Por qué se ríen tanto? No hay un porqué Simplemente pasa Parece algo... Como... Divertido Sí Energía restablecida Demasiada aventura Signos vitales normales No deberías tener dolor Así que, ¿por qué tienes esa cara? IA Quiero estar un rato solo No vengas por aquí ¿Vale? No puedo evitarlo, Leo Estoy en todas partes Haciendo que tu vida sea perfecta Mañana no iréis a trabajar Todos vendréis conmigo ¿Y qué diremos? Que estáis enfermos La inteligencia artificial nos escanea todos los días Y nuestro estado de salud se carga No estamos enfermos Y por fortuna, no lo estaremos Estáis enfermos Decid la verdad en la oficina ¿Qué? Mi padre O mi suegro Dice que estamos enfermos Y hay que descansar Mañana os venís todos conmigo ¿A dónde? Levantaos a las cinco Hay un largo camino por delante Y negaos No es una opción A la mañana siguiente El abuelo apareció con un coche viejo Bajad de ahí Iremos en este Pero es que el helibus es más rápido Que bajéis ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hacemos esto? Estamos perdiendo el tiempo Hace calor Y no nos has dejado ni los relojes inteligentes Ni nada de música Un segundo, papá Esa es la misma canción que... Sí, te toca Ha pasado mucho tiempo Steve, únete Vaya Me gusta Oye, papá Esto me recuerda cuando íbamos de acampada Bajad del coche ¿A dónde vamos? Seguiremos andando Pero hace calor Es hora de que veáis Cómo es el sol de verdad No el virtual, sino... El auténtico sol ¡Vamos! Sentid la hierba Las hojas Las mariposas Venga Viejos ¿Qué pasa con vuestra forma física? ¿Ah? La cinta de correr Con aire acondicionado Es muy diferente a esto Son senderos escarpados En mitad de un bosque Estoy cansado Y... Muy vivo El primero que llegue a la cueva Gana Tramposo Venga, llena Hay que ganarles Aquí pasaremos la noche Hay que ir a por leña Eso suena divertido A ver quién lanza la piedra más lejos La mía ha ido más lejos Soy el mejor La mía ha ido más lejos Mira esto, Leo Tengo mucha hambre ¿Qué hay para comer? Lo que puedas cocinar ¿Cocinar? Hace siglos que no cocino Pues es hora de hacerlo Aquí están las provisiones ¿Qué os parece? Un nudo de fideos A la luz de las estrellas Vaya Todos ayudaremos Oye, papá Cantas muy bien ¿Por qué no te había escuchado antes? Supongo que la música surge Cuando estás inspirado Es algo que va junto Vivir en un mundo perfecto Es muy fácil Pero supongo Que no es nada inspirador Vaya No tenía ni idea No tenía ni idea Que hubiera tantas estrellas En el cielo ¿Qué ha sido eso? Un oso Un lobo O muchos lobos Papá No me mires así Yo no pensé en esto Así que Tenemos compañía La inteligencia artificial Podría habernos ayudado No creo que haya ningún vídeo En YouTube Que te enseñe qué hacer Si te ataca una manada de lobos Será mejor hacer un buen fuego Papá 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 Ayudadme Rápido Ayudadme Hay que hacer un fuego Esperad No se oye nada Tienes razón Aquí no hay lobos Esto era solo para que entendieras Lo irresponsable y peligroso Que fue para vosotros abandonarme y venir aquí Tuve que usar cámaras e imágenes de satélite Para escanear hectáreas de campo Para comparar vuestras caras con mi base de datos Sois irresponsables Vete de aquí, IA No te queremos aquí Pero es mi trabajo manteneros seguros y cómodos Volved a casa, por favor Ups Está a punto de llover en exactamente 30 minutos Estaremos muy seguros en nuestra cueva Cuando llueva Meteremos fuego dentro de la cueva Y saldremos al amanecer La costa está despejada Solo cinco grillos y dos búhos cerca Que mantendré alejados Dulces sueños Siempre aparece la IA Es como estar encarcelado por tu salvador Es irónico Me encantaría que no tuviéramos inteligencia artificial La vida sería mucho más real Estoy de acuerdo y en desacuerdo No sería que nuestro propio instinto La inteligencia se basa en algoritmos individuales Quizás cambiando nuestro comportamiento Podríamos obligarla a cambiar también el suyo Algoritmos o no A partir de ahora hemos decidido crear alegría Unión y recuerdos Silbaremos todos los miércoles por la noche Y clases de cocina los lunes y los jueves Juegos en familia todos los martes Y canciones los viernes Sí Será una vida libre Una vida sin tecnología Una vida libre A veces cuando dejamos a un lado la tecnología Encontramos la unión El amor La risa Lo que realmente importa en la vida No son los juegos del teléfono Sino los recuerdos que compartimos con nuestros seres queridos ¡Suscríbete al canal!